En la asignatura Clima, Medio Ambiente y Edificio de Quinto Semestre, Facultad de Arquitectura, realizamos el proyecto Flores del Río. Los integrantes Juan Sebastián Redondo, Candelaria Miranda, Katia Freile y Mauricio Zúñiga. Este proyecto se encuentra ubicado en el barrio Las Flores de la ciudad de Barranquilla y cabe resaltar que es un sector muy importante, ya que por su definición de historia se reflejan las zonas industrial y portuaria, puesto que cuentan con gran proximidad al río y al mar. Por otro lado, los pescadores que pertenecen a este barrio contribuyen a la seguridad alimentaria y generan gran impacto en ingresos y empleabilidad. Por consiguiente, se tuvo esto en cuenta al momento de realizar el boceto para el diseño y la zona urbana. Para nuestra propuesta arquitectónica, se tuvo en cuenta el movimiento deconstructivista, esto con el objetivo de obtener como resultado un volumen orgánico generado por líneas sinuosas. Un volumen que, a consideración propia, va de la mano del estilo de Saha Hadid, arquitecta con diseños neofuturistas que se caracterizan por las formas curvas con múltiples puntos de perspectiva y geometría fragmentada, que busca evocar el caos de la vida moderna. El concepto de este diseño en gran parte cuenta con gran sentido de pertenencia por la historia cultural del carnaval. Es por esto que realizamos un baile al son de la pollera colorada y la cumbia mientras dejábamos nuestra huella sobre el papel. Marcando cada paso, procedimos a modelar este resultado en plastilina y poco a poco fue tomando su forma actual. Este proyecto cuenta con equipamientos religiosos, de salud institucional, comercial y residencial. Flores del Río tiene un geriátrico. Este cuenta con zona administrativa, zona de atención médica y psicológica, zona de recreación y culto, además de zona de servicios. En el centro comercial cuenta con zona administrativa, zona de entretenimiento y recreación, zona comercial y gastronómica. En la parte residencial, las viviendas, cuenta con zona privada, zona social y zona de labores. Esta distribución de espacios se realizó teniendo en cuenta la circulación por cada área y la cantidad de personas que se encontrarán en estos lugares. Hablando un poco del planteamiento estructural, este se encuentra solucionado por el arquitecto Norman Foster, por este medio de armazones de acero basados en vigas y soportes ensamblados en forma triangular, más conocido como el sistema de agrí. Esta fue la estrategia que utilizamos para la realización, ya que ésta tiene una función óptima en grandes estructuras sobre este tipo de volumetrías. Por esta misma volumetría, Flores del Río, a través de sus sinuosas curvas y de su peculiaridad en el diseño, busca posicionarse como un hito de la arquitectura de Barranquilla, teniendo en cuenta cuatro ejes estructurantes de diseño. La vivienda, en donde se darán 500 soluciones habitacionales para 2.500 habitantes. En Bienestar, donde se brindarán a más de 150 adultos mayores espacios de alta calidad para que puedan desempeñarse de la mejor forma y potencialicen sus cualidades. Un centro comercial con más de 150 locales para los mismos habitantes del proyecto y del barrio, generando así una economía sostenible favorable para el sector. Integración urbana. En este busca aumentar de manera considerable los índices de espacio público efectivo por medio de un megaparque. Además, busca disminuir los índices de contaminación ambiental, aumentar la interconectividad del barrio a través de un deprimido en la vía 40 y la interconexión de las calles 106 y 109. Este megaparque cuenta con zonas de juegos infantiles, un teatro al aire libre, zonas de biogimnasio, canchas de fútbol, un velódromo, espejos de aguas, senderos peatonales, dos plazoletas, una parroquia, una institución educativa, un puesto de salud.